A bata elegante, manos a pelar, a paso a contrapeso de bolsas enganchas en la falange, mandando la dictatoria a los ángeles del silencio, del lúdiflo en el pelo de siete heridos los ángeles, curada de parte y de miedo, de maridos, pero supieron. Y como vos regazamos de lebrillo, aroma a la alegría de tanto limpiar bolsillos, clases, reguillas y cinturones dañinos, y manos cebos de cretinos. Niña, pon la mesa y ayuda a tu padre, y rinca las rodillas pa' fregar lo que ha hecho tu padre. Niña, ¿qué pasó? A mujer y ahora a nuestra abuela, la historia nos levanta el muerto, la historia, la historia es ella. Ahora, barices y la tenea, ahora que olvidaste el ven y de la pena, ahora que nadie te daño que no sepa ni escribir, los cuñetes faltaron, que se votó en ante ti por querer. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, huevos en contra. Señora de mi terca, y venido de bambino, brindas por los caídos, agregas por los caídos, Señora de mi cerca, y venido de los vidos, tu linda por los caídos, llegó el momento de respirar, señora de mi cerca, y venido de los vidos, tu linda por los caídos, llegó el momento de respirar, señora de mi cerca, y venido de los vidos, tu linda por los caídos, llegó el momento de respirar.